No sabía que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Con el mundo loco, con mi cinturita Una dosis de relleno con dinamita Atractiva como la reina, prodita toda la noche perdié Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que los tragos del macer Puede que tenían razón Pero mamita es así Que me tola en la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo